El entrenador Pokémon Mario ¡Tres, dos, uno! ¡Falpástico! ¡Tres, dos, uno! ¡Chantos! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Espera! ¡Gracias! ¡Fantástico! El último 앞에 Thomas Vuelve ¡Adelante Mill Store! ¡Vuelve! ¡Adelante Mill Store! ¡Vuelve! ¡Ahí no viene gas! ¡Avergina! ¡Vuelve! ¡Adelante Mill Store! ¡Vuelve! ¡Abelante, salta! ¡Vuelve! ¡Abelante, salta! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Vuelve! 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 ¡Vuelve!